Será lanzado por ese enorme cañón, que está enlazado ahí, en la pisa número uno, del círculo Bárboles y Hermanos. Todos los detalles de la misa antes del lanzamiento, cualquier error puede ser fatal. Este es el acto más peligroso de todos los tiempos, según la estadística circense. Y la primera estrella juvenil de Enfreyito brinda un saludo a todos ustedes. Y nosotros con el aplauso le deseamos suerte. La revolución ha sido muy larga, evitando al montaño nuestros oídos. ¡Todo listo! Y pedimos a los niños, por favor, nos ayuden con la cuenta regresiva. Atentos y dice... Diez, nueve, ocho, cinco, diez, dos, uno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No pasa nada! ¡Es increíble hombre!